Muy buenas tardes, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todas y todos ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tendré el gusto de acompañarles esta tarde. Les informamos que este evento está siendo grabado, por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos y cámaras silenciadas para no saturar la transmisión. Para una mejor experiencia, en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas facilitadoras. Bien, les damos la bienvenida a esta semana en la que estamos compartiendo distintas actividades en el marco del Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El día de hoy queremos compartir con ustedes el taller Historias sin Violencia, Otro Mundo es Posible. Antes de comenzar, quisiera comentarles cuál va a ser la dinámica del espacio. El día de hoy hemos habilitado el espacio de chat para que ustedes nos puedan hacer sus preguntas y comentarios por este medio y nosotras nos encargaremos de dar respuesta a la mayor cantidad de ellos. De igual forma, si alguna persona desea abrir micrófono, puede usar el espacio de reacciones para levantar la mano y nosotros con mucho gusto le estaremos aperturando el micrófono. Muy bien, ahora para iniciar les quiero presentar a las personas expositoras del día de hoy. Nos acompaña el día de hoy Arianna Ortiz Solano. Arianna es directora de permanencia estudiantil en nuestra Universidad Castro Carazo. Arianna es máster en psicopedagogía por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología ULACI. Es además licenciada en psicología por la Universidad de Costa Rica y cuenta con experiencia en docencia universitaria, investigación, educación y salud mental. También ha trabajado Arianna con personas menores de edad, adolescentes y personas adultas en espacio, en espacios de aprendizaje para contribuir con su bienestar, desarrollo personal, social y comunitario. Hola Arianna, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias Ivania, un placer estar acá. Quien también nos acompaña el día de hoy, Luis Alonso Arrieta Ávila. Luis Alonso es gestor de calidad académica en nuestra universidad también, la Universidad Castro Carazo. Es licenciado en psicología, es mágister en derechos humanos y educación para la paz y cuenta con más de nueve años de experiencia como consultor en temáticas asociadas a diseño de políticas públicas, derechos humanos, niñez y adolescencia y educación de calidad. Luis Alonso, bienvenido también y un gusto contar con tu compañía. Hola, bienvenido, un gusto. Bueno, muchas gracias a ambos por compartirnos este espacio el día de hoy y voy a dejar de compartir y les cedo el espacio para iniciar con el taller. Perfecto. Gracias Ivania. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. La idea es que podamos reflexionar un poquito y Ari de hecho nos va a comentar un poquito también la apertura del espacio. Perdón, le robé la palabra. No, el espacio es conjunto, así que no te preocupes. Ambos estamos pues muy contentos, contentas de compartir con ustedes este taller que hemos desarrollado para continuar sensibilizando e informando sobre la conmemoración del 25 de noviembre, que es el día de la eliminación de las violencias contra las mujeres. Entonces, Luis, si te parece, iniciamos con la presentación de apoyo que tenemos para todos y todas ustedes. En el chat les vamos a compartir el enlace de la presentación que vamos a ir utilizando para que ustedes también puedan interactuar con ella y podamos hacer también este espacio más ameno. Al mismo tiempo, contarles que el recurso, al ser interactivo, ustedes podrán también participar a lo largo de la actividad con algunas preguntas y algunas respuestas que vamos a ir haciéndoles también para ir construyendo entre todos y todas algunos conceptos y algunas ideas. Ya en el chat tienen la presentación, entonces pueden ingresar y irnos acompañando en este camino. Así que para empezar vamos a pulsar donde dice actividad. De igual forma, quienes no puedan accederla, no importa porque nosotros vamos a ir compartiendo todo lo que vamos a ir haciendo por la pantalla. Vamos a iniciar con esta pregunta que de pronto puede parecer un poco amplia, pero nos va a marcar el norte de la actividad de hoy. Quisiera que ustedes puedan pulsar en el círculo rojo que aparece un signo de exclamación para que nos puedan compartir sus respuestas. ¿Qué queremos saber? Bueno, ¿qué entendemos? Por violencia de género, ¿verdad? Aquí es importante que ustedes sepan que no hay respuestas ni buenas ni malas. Lo que queremos hacer es un ejercicio exploratorio para ver, pues para construir también con sus aportes y los aportes de Luis junto con los míos, este concepto de violencia de género. Una vez que ya ustedes hayan escrito sus aportes en el cuadrito en el que Luis escribió, escriban por acá su respuesta. Pueden pulsar el botón de enviar y podremos ver sus aportes. Así que vamos a ver cómo nos va, cuántas personas quieren participar y nos quieren compartir sus aportes. Recuerden también que es una herramienta anónima, entonces no aparecen los nombres de las personas que aportan, solamente las respuestas. Igual si tienen alguna duda con la herramienta nos pueden indicar. Incluso en el chat les compartimos un enlace que es el enlace directo, directo a la votación, ¿verdad? Para quienes no pueden acceder específicamente a la presentación, pueden revisar el enlace directo. Excelente, ya se van sumando varios aportes. Vemos que aparece dañar a una persona, actos violentos contra la mujer, sus derechos y dignidad que menoscaban su identidad. Pienso que es un tipo de violencia física, psicológica y sexual contra cualquier persona. Y otro de los aportes dice ofender, maltratar, avergonzar a las personas. Vean qué interesante porque nosotros, nosotras preguntamos por violencia de género y hay algunas personas que hacen énfasis en la violencia contra las mujeres. Hay otras personas que hablan de violencia contra las personas. Ahora en el camino vamos a detallar eso y nos vamos a dar cuenta también de algunas pequeñas diferencias. También dice violencia de pareja y violencia sexual. Incluso noten también que algunas personas dan ejemplos de tipos de violencia, ¿verdad? Vamos a hablar no solo de lo que entendemos por violencia de género, es decir, del concepto, sino también de los tipos de violencia de género que se han establecido por las organizaciones internacionales. Entonces, con estos aportes yo creo que ya tenemos una idea bastante buena de lo que podemos construir y entender como violencia de género. Vamos a hacer una diferencia entre violencia de género y violencia contra las mujeres y las niñas, ¿verdad? Entonces, nos vamos a enfocar el día de hoy en la violencia de género. ¿Qué decimos que es la violencia de género? Bueno, si ustedes ingresan en este momento a Google o se ponen a investigar en alguna página confiable, se darán cuenta que de acuerdo con la ONU, la violencia de género se refiere a cualquier acto dañino. Vean que ustedes tenían razón cuando mencionaron daños a las personas. Cualquier acto dañino dirigido contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Decimos también que tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. Vean también que según la ONU, el término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y a las niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si bien las mujeres y las niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y los niños también pueden ser blanco de ella. Y también en esta ocasión empleamos el término para describir la violencia contra las poblaciones LGBTI. Entonces, en resumen, hablamos de violencia de género cuando hay un acto o una acción dañina dirigida contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. ¿Por qué hacemos énfasis en la mujer? Bueno, porque históricamente, y eso nos lo dicen las estadísticas, las mujeres tendemos a estar en desventaja cuando se trata de la violencia. ¿Existe violencia contra los hombres y contra los niños? Sí, ¿verdad? No se trata de negar esa violencia. Pero la violencia contra las mujeres y las niñas no solo se presenta de forma más frecuente que la de los hombres y los niños, sino que va en aumento, ¿verdad? No hablamos de una disminución ni que se ha mantenido. Las estadísticas nos dicen que la violencia contra las mujeres ha ido creciendo. Entonces, esto nos brinda un panorama amplio de por qué es importante reflexionar esta semana de la violencia de género. Vemos también que otro de los aportes dice por acá, violencia por sí solo es aquella conducta que emplea fuerza un individuo. Género manifiesta la atribución social sin definición, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso sumado a las definiciones que acabamos de compartir, que ustedes acaban de compartir, vamos a ver cuáles son los tipos de violencia. Efectivamente, podemos hablar de violencia psicológica, de violencia emocional, que hay una diferencia importante entre ellas, de violencia física, de violencia sexual, incluso ahorita también, a raíz de la coyuntura en la que estamos, hablamos de violencia digital. Entonces, vean cómo el concepto también se va transformando en función de la coyuntura. Gracias, Hillary. También Hillary nos menciona la violencia patrimonial o económica. Muy bien. Muchas gracias por tu aporte. Luis, contame si quieres ampliar en algo que mencioné o en algo que se me haya escapado. Gracias, Ari. Sí, comentarles un poquito que también la idea de este espacio es que sea, como decía Ari, nuestro norte, cuál va a ser la definición que entendemos de violencia, pero también ver cuáles son las acciones que tenemos asociadas. Y porque esto es importante, desde el proceso de construcción de una cultura de paz, para poder yo construir una cultura de paz, tengo que empezar por visibilizar cuáles son esas situaciones que están mal. Si yo no las visibilizo, sino que las vivo normalizando, no las puedo modificar. Entonces, un poquito la idea del espacio que vamos a tener hoy es justamente visibilizar esos tipos de violencia que tal vez los tenemos muy presentes algunos y tal vez otros los tengamos más normalizados o solapados. Entonces, la idea es poder identificarlos y desde ahí justamente ir pensando en estrategias o formas con las que podríamos ir cambiando esas acciones. Por eso es que el taller se llama Otros mundos son posibles, ¿verdad? Porque la idea es, a partir de esta visibilización, de poner esta problemática sobre el tapete, que podamos pensar en procesos y acciones que cada una y cada uno de nosotros puede hacer para ir cambiando y desde ahí ir construyendo una cultura de paz colaborativa. Muy bien, excelente. Gracias a todas las personas por sus aportes. Se van a dar cuenta que la metodología del espacio es similar a esta. Así que ahora Luis nos tiene preparada una historia para que podamos poner atención. Adelante. Gracias, Ari. Sí, perdón. Aquí para mejorar la conexión voy a apagar un momentito la cámara, pero aquí voy a mantenerme con el audio. ¿Qué es lo que queremos hacer con este espacio? Vamos a oír una pequeña historia. Se llama La historia de María. La idea es que conforme vayamos viendo la historia de María, las vivencias que ella va teniendo, podamos intentar ir identificando si sentimos o no que hubo alguna acción de violencia, si la doblamos identificar, ¿verdad? Como ustedes mencionaron, ustedes mencionaban violencia sexual, por ejemplo, o violencia física, pero puede haber otros actos, otras acciones específicas que también podrían ser violencia. Entonces la idea es que a través de esta historia podamos ir identificando cuáles son. Antes de comenzar, comentarles que esta historia es una adaptación de una historia que desarrolló una educadora y socióloga chilena y que esta historia está basada, todo lo que pasa en la historia está basada en historias reales de chicas de colegio que le llegaban a dar esa historia a esta socióloga y docente. Entonces ella ha sido dando cuenta de todas esas historias, las fue acomodando, ¿verdad? Las fue agrupando para poder crear una historia que agrupara todas esas experiencias y poderla compartir y reproducir. Nosotros lo adaptamos también a nuestro contexto en la universidad, pero es una historia que también es viva, porque siempre se le están agregando nuevas experiencias, nuevas vivencias, y también parte de lo que queremos con este taller es que si al finalizar esta pequeña historia, ustedes tienen algún elemento adicional que quieran agregar, lo puedan hacer, ¿verdad?, para ir enriqueciendo esta historia. Entonces esa es la idea de este espacio. Entonces vamos a iniciar. Entonces el comienzo. Como les decía, la historia se llama la historia de María. María y Andrés, que son estos personajes que vemos en pantalla, se conocieron en la U llevando los cursos de generales. Ella estudiaba contabilidad y él era estudiante de derecho. Ellos se conocieron en estos cursos, se hicieron amigos, pero después Andrés se invitó a salir a María. Al poco tiempo de que salieron, ya eran novios, se veían en la U y los fines de semana, y pasaban mucho tiempo juntos y disfrutaban mucho esos momentos. Entonces ese fue el comienzo de esta historia. María siempre se veía con sus amigas los jueves de la noche, que era el día en el que todas calzaban, ¿verdad?, cuando podían reunirse, tomar un café, en esos espacios se desahogaban, se reían y se ponían al día. Era el espacio de disfrute de María. Un jueves, Andrés llamó a María para ver si hacían algo, a lo que María le dijo que ella ya tenía planes con sus amigas, como todos los jueves. Sin embargo, él se molestó, le dijo que es que él quería pasar tiempo con ella, querían verse, estar juntos, pero que ella prefiere estar con otras personas a estar con él. Ella le dijo que no, que se podían ver otro día, que no habría problema, que es que ya tenía planes con sus amigas. A lo que Andrés le respondió, es que usted prefiere estar con ellas que conmigo. Yo sé que esas amigas suyas son las que le meten cosas en la cabeza para que no salga conmigo y usted solo con ellas quiere estar. Entonces le siguió insistiendo y María entonces accedió para evitar más conflictos con Andrés, decidió reprogramar la salida con sus amigas y en su lugar verse con Andrés. ¿Cómo tuvieron que reprogramar? A los siguientes días, María ya tuvo su salida con sus amigas. María estaba, perdón, María estaba disfrutando con sus amigas en esa salida, sin embargo, su teléfono no dejaba de sonar. Le llegaban y le llegaban mensajes, sonaban las notificaciones, hasta el punto en que María lo puso en silencio. Las amigas de María le preguntaron si todo estaba bien, se preocuparon de que estuvieran recibiendo tantos mensajes. A esto, María solo le contesta que no, que no hay ningún problema, todo está bien y solamente es Andrés que está escribiendo para ver cómo es que ella está. Sin embargo, los mensajes que María recibe no son para ver cómo está, sino para ver dónde está, con quién está y qué está haciendo en ese momento. María dice que son los mensajes que Andrés suele mandarle cuando ella sale sin él. Sin embargo, María no ve esto como algo malo, sino como una señal de que lo quiere mucho y que ella, él solo quiere estar pendiente de ella para ver cómo está. Otro día, estaban en la cafetería de la U y Andrés le pidió a María el teléfono para hacer una llamada porque dijo que se había quedado sin saldo. María tranquila, se lo va a prestar, pero en eso se da cuenta que el teléfono está bloqueado. Entonces, se lo devuelve, se lo toma de vuelta, le pone la clave y se lo devuelve para que ella lo pueda utilizar. Ante este gesto, Andrés le dice en modo de broma que por qué la falta de confianza, que si no era más fácil que le diera la clave para desbloquear él el teléfono y después agrega ¿Quién sabe qué es lo que tiene ahí que no quiere que yo vea? Ella le dice que no, que nada que ver, no tiene nada que ocultar. Entonces, ella le da el teléfono y le da la clave. Andrés hace la llamada que dijo que iba a hacer, pero luego, en lugar de devolverle el teléfono a María, se pone a revisarlo para ver las conversaciones o las fotos. Ante esto, María no dijo nada, no le pareció extraño. Hasta acá, María pasaba mucho tiempo en la universidad y con Andrés. Esos eran sus dos momentos. Sin embargo, a ella le gustaba mucho la botánica y se estaba haciendo su propio jardín colgante en las paredes de su apartamento. Para saber cómo hacerlo más bonito, se inscribió unas clases de jardines verticales en el centro de San José. Las clases eran los lunes en la noche, entonces le quedaba bien porque no chocaba ni con la U y podía verse con Andrés el resto de la semana. Este era su pasatiempo. Sin embargo, un lunes le llama Andrés para que se vean y ella le dice que no puede, que es que tiene las clases de jardinería. Él le dice que él quiere verse con ella, pero que si usted quisiera pasaría tiempo conmigo. Entonces, eso quiere decir que no me quiere ver. Ella se preocupa y le dice que no, tranquilo, que ella y él están bien, que no es que no se quiera ver, es que ya tenía sus clases. Sin embargo, Andrés insiste a lo que ella decide faltar a sus clases. El lunes siguiente, Andrés le dice que se peleó con sus papás, que está harto y que necesita poder hablar con alguien. Ella va a verlo y vuelve a faltar a sus clases. Andrés y María se siguen viendo ahora los lunes y ella ya no volvió a sus clases de botánica, los dejó de lado. Ellos siguen a veces con buenos momentos, a veces con mal momentos, pero en general ella dice que está contenta. Otro día, María va con Andrés a la piscina y él le toma sus fotos. A ella le gustan mucho esas fotos, entonces decide que las quiere compartir en Instagram y esas fotos empiezan a tener interacciones de sus amistades y las personas que ella tiene agregadas en su Instagram. Él se enoja y le dice que tiene que bajar esa foto, que esa foto era para ellos dos, que ella no debería subir fotos así en redes porque si lo respetara no subiría esas fotos para que otros madres la estén viendo y le estén comentando cosas, que eso, o sea, que se debe respetar. ¿Verdad? Ella se enoja y le dice que no pasa nada, que para eso era la foto, para subirla en Instagram. Entonces, él le pide el teléfono para ver las interacciones que están teniendo en Instagram. Al final, ella, para evitar problemas, deja poco a poco de postear cosas en Instagram para que Andrés no se enoje. Al pasar el tiempo, ellos siguen con sus altibajos, a veces muy bien, a veces no tanto, y ya están terminando el bachillerato y se viene la graduación de la universidad, por lo que María dice que quiere hacerse un cambio para ese evento, que ella quiere comprarse un vestido y que se está pensando en cortar el pelo. Ante esto, Andrés le dice que a él solo le gustan las mujeres con el pelo largo, que con que el pelo corto solo parecen hombres, que no se lo corte, no se lo puede cortar. Entonces, María no se lo corta. Luego, ella elige un vestido que le encanta para la graduación y Andrés le dice que ese vestido es muy escotado y que se le ve muy pegado, que mejor se lo cambie porque así todo el mundo la va a andar viendo y tiene que darse respetar. María dice que le gusta, pero Andrés le sigue insistiendo que mejor lo cambie por otro. Y así, María comienza a cambiar sus gustos y su forma de presentarse para irse adaptando a lo que Andrés quiere y cambia el vestido por otro. Por fin, llega la graduación y Andrés y María llegan juntos al evento. Ella se encuentra con muchas amistades que no veía hace mucho y se emociona, pega gritos, sale corriendo y las abraza. Es su gran día, ¿verdad? Ella está muy feliz. Es un momento. Sin embargo, ella se da cuenta que Andrés se queda atrás y no va a saludar a las amigas de María. Ella sigue con sus amigas un momento y después se devuelve y le pregunta que por qué Andrés no llegó a saludar a sus amigas. Él le dice que es que cuando usted está con esa gente, hacen un escándalo, parecen chiquillas, además de que usted se ríe muy fuerte y me hace pasar vergüenza. Después de que hace ese comentario, María se contrae y pasa el resto de la noche más apagada para evitar molestar a Andrés. Finalmente, luego de la graduación, las amigas de María quieren hacer un viaje a la playa para celebrar e invitan a María. Ese es un paseo solo de chicas, entonces los novios no pueden ir. Ella le comenta a Andrés del viaje y que está muy emocionada por el paseo. Ante esos planes, él solo le contesta, si yo no estoy no debería ir sola, pero bueno, usted verá. Eso fue todo lo que dijo y no faltó nada más. María decidió decirle a sus amigas que no podía ir, que estaba enferma y que mejor luego y se perdió la salida a la playa. Durante toda esta experiencia a lo largo de estos años de universidad y saliendo con Andrés, ya ellos tienen tres años de estar juntos, de conocerse y ser pareja y durante ese tiempo han mantenido relaciones sexuales. Sin embargo, hay algunas prácticas que a María no le ponen cómoda y ella prefiere no hacerlas, pero Andrés insiste en que le gustaría que las hiciera. Como ella no quiere, él le dice si usted me quisiera lo haría. Y bueno, María poco a poco empieza a aceptar esas prácticas y termina haciéndolas. Hasta este punto en la historia, si podemos ver, Andrés no ha ejercido violencia física contra María, no le ha pegado directamente, porque ella siempre ha dicho que sí. Siempre ha aceptado, pero puede ser que llegue un día en el que ella no acepte, aunque diga que no y que esto pueda escalar a violencia física o a violencia sexual. Sin embargo, que no le haya pegado no significa que no haya habido violencia en todo lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, esto que acabamos de vivenciar se conoce como la escalera cíclica de la violencia. Me gustaría ver si a partir de esta historia qué les pareció y si pudimos identificar algunos tipos de violencia o algunas acciones violentas dentro de la historia. Entonces, les invito a participar de este espacio. ¿Ok? Entonces, nos pueden escribir en el chat, nos pueden decir si quieren abrir el micrófono qué les pareció la historia, les llamó la atención, no les llamó la atención, hubo algo que ustedes dijeran, esta historia me resuena, resuena, fue familiar en algún sentido. Luis, por acá tenemos uno de los comentarios en el chat que dice que todo comienza bien, manipulación y aislamiento, círculo amistad, control de comunicación de objetos privados y registro, exceso de victimización, ya daña autoestima y respeto, insistencia y continuación de manipulación. Me parece que en ese sentido el comentario precisamente refleja esa escalera, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esa escalera? Que no empezamos de arriba, ¿verdad? No empezamos con las agresiones que vos detallaste en la historia asociadas con la sexualidad o incluso también como se menciona en el texto, violencia física, sino que de pronto empieza por aquí, ¿verdad? La violencia empieza muy sutil en ese sentido. Antes de darte la palabra, te comento que hay otro comentario que dice sí, claro, es violencia psicológica, la está manipulando para lograr lo que quiere. Exacto. Exacto. Justamente, ¿verdad? Cuando la relación empieza, uno no empieza como dice Ari, con ese tipo de agresiones físicas, sino que, como ustedes mencionan, siempre empieza muy sutil el proceso. Y es gracias a que es así de sutil que nosotros tenemos que empezar a identificar esas señales y empezar a poner altos o alertas, ¿verdad? Que nos ayuden a identificar por un lado y también tener una red de apoyo que nos ayude también a identificar eso. Un día estoy hablando con una amiga psicóloga, ella me hacía una metáfora, una reflexión muy interesante porque ahora que hablamos de esas señales, ahora está muy de moda hablar de los red flags y que es un red flag o una banderita roja en una relación. Esta amiga psicóloga usando la misma metáfora de las banderas me decía, sí, pero es que cuando usted está de frente usted no está viendo la bandera, usted ve el poste, las demás personas son las que ven la bandera. Entonces, es importante tener una red de apoyo que nos ayude justamente a identificar esas situaciones que tal vez nosotros por estar dentro de la situación no las estamos viendo. Y también la educadora que utiliza esta metáfora de la escalera y de la historia de María, ella también pone como ejemplo la historia de cómo cocinar a una rana. entonces ella dice si queremos cocinar una rana no podemos poner la olla hirviendo y tirar la rana porque la rana va a sentir calor y va a brincar y una vez va a buscar salir de ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se compone una ollita fosforescente así bonita, llamativa, le pone palmeritas, le pone un asiento bonito y cómodo, le pone todo perfecto para que la rana se sienta cómoda ahí. Entonces, lo mismo pasa en la relación, la relación se pinta perfecta, como ustedes dicen todo empieza muy bien y después nada más meten a la ranita y le empiezan a prender el fuego lento, no lo ponen de una vez lo más caliente y se empieza a subir la temperatura. Entonces, la ranita está ahí y estaba muy cómoda pero después empieza a sentir calorcito, empieza a sentir como empieza a subir la temperatura pero todo se sigue viendo hermoso pero sigue subiendo y sigue subiendo y la ranita como que siente ganas de moverse, como que no está cómoda que hay algo de ahí pero no sabe qué es hasta que sigue subiendo y sigue subiendo la temperatura. Después ya la ranita quiere salir pero ya está muy caliente y no puede salir. Justo eso es lo mismo que pasa en los ciclos de violencia. No podemos achacar nunca y decir es que una persona está en un ciclo de violencia porque quiere, ¿verdad? sino que justamente pasa lo mismo que en el caso de la ranita. Estamos en un proceso donde nos pintaron esa historia maravillosa, estamos dentro de esa dinámica, empezamos a sentir que algo no nos gusta pero tal vez no tenemos las herramientas o no sabemos cómo salir o sabemos que algo nos incomoda pero no sabemos cómo modificarlo y justamente ahí es donde nosotros como red de apoyo de las demás personas lo que tenemos que hacer es ponerle la mano para que la rana salta y salga de la olla o nosotros sacarla de ahí, ¿verdad? Y eso es lo importante, ir identificando todas estas diferentes señales que ustedes también estaban mencionando en el chat, ¿verdad? De violencia psicológica, de que todo empieza de manera sutil para poder ayudar a las personas a salir justamente de ese ciclo. No sé si están comentando algo más en el chat. Sí, Luis, también hace referencia al violentómetro, ¿verdad? Que para quienes no lo conocen es pues una herramienta que se utiliza principalmente desde el INAMU o fue creada desde esa institución para poder ir identificando esas señales asociadas con la violencia que pueden experimentar las mujeres. Entonces, Hillary menciona cómo la violencia va incrementando, ¿verdad? conforme pasa el tiempo de acuerdo con el violentómetro que valga la aclaración. Igual se puede buscar en internet, ahí aparece. La reflexión que se hace con el violentómetro es que ninguna señal que aparece en el violentómetro debería permitirse en una relación. gracias Hillary por esa reflexión. También nos dicen que es bastante completa la historia, que vemos violencia psicológica y emocional, que María se convirtió en una persona sumisa, controlada por el novio. También nos aportan que esto se ve en ambos sexos, de hombres a mujeres y de mujeres a hombres. Sí, exacto, es un poquito lo que mencionaba Ari al principio, ¿verdad? Nosotros hacemos la distinción de violencia de género y violencia de las mujeres justamente porque es importante visibilizar que si puede haber violencia hacia los dos, solo que una es mucho más que la otra, ¿verdad? Pero este tipo de actos de violencia sí están presentes o se pueden dar en cualquier tipo de dinámica de relación. Lo mismo incluso si fueran dos chicos o dos chicas, por ejemplo, en una relación homosexual, se puede dar, no es que estén exactos, ¿verdad? Sino que este tipo de conductas violentas se puede dar en cualquiera. Por ahora, esos son los comentarios que tenemos. También hay otro que refuerza que este tipo de comportamientos o de señales se pueden presentar a la inversa, de la mujer al hombre también. Sí. Y es importante que lo veamos sobre todo en conmemoración de esta semana, ¿verdad? De la eliminación de la violencia hacia la mujer justamente en no analizarlo solamente la conducta como tal. ¿Verdad? Otro elemento importante de la cultura de paz es entender que la construcción de la paz o de la construcción de la violencia es sistémica. Entonces, ¿qué estamos haciendo o de dónde estamos aprendiendo estos patrones? ¿Por qué, por ejemplo, Andrés se comporta de esta manera? ¿Por qué María se comportó o accedió de la manera que lo estaba haciendo? ¿Verdad? Es importante también cuando vemos este tipo de historias no solo pensar en la acción como algo aislado decir, ah, si lo hizo o no lo hizo, sino también entender qué es, qué llevó a que pasaran esas acciones y cómo podemos prevenir eso y modificarlo. ¿Verdad? Entonces, ahora que mencionan que sí, se puede dar violencia de mujeres a hombres o de hombres a mujeres siguiendo este ciclo, es importante entender, bueno, ¿de dónde surgen estos actos de violencia? ¿Verdad? ¿Por qué, por ejemplo, Andrés sentía que podía decirle cómo vestirse y cómo cortarse el pelo o qué podía y no podía hacer en redes? ¿Verdad? Entonces, ahí vemos un empoderamiento de parte de Andrés hacia lo que puedo o no hacer hacia las mujeres. Entonces, es importante cuando vemos este tipo de historias o analizamos la violencia en general, entender el contexto también. Muy bien, no hay más comentarios en el chat, entonces, si te parece, seguimos adelante. Perfecto. Nada más, antes de pasar a la actividad, comentarles que en la presentación estos elementos son interactivos, entonces, ustedes los pueden tener también como referencia por si quieren volver a utilizar el material, para eso es, para que se pueda reutilizar. Entonces, acá vienen los mismos ejemplos que venían en la historia, pero a modo de resumen de cuáles son las escaleras cíclicas de la violencia. Listo. Entonces, como les decía al inicio, esta historia siempre fue evolucionando, no siempre tenía tantos peldaños como los que están ahora, porque a partir de las nuevas experiencias y las historias que nos comparten las personas se van agregando esos peldaños. Entonces, nos gustaría saber si existen experiencias que ustedes conozcan y quieran compartir de manera anónima para ir construyendo y visibilizando esos peldaños de escalera. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Acá, si ustedes están desde la presentación donde dicen nuevos peldaños, si ustedes presionan este botón rojo, va a abrir un muro colaborativo en Padlet. Padlet es una herramienta que nos permite crear un muro en tiempo real donde ustedes puedan ir participando de manera anónima. ¿Cómo se participa? Ustedes presionan este símbolo de más y se abre este cuadro de texto, ya sea en la computadora o en el teléfono, siempre va a ser el símbolo de más que está en la esquina inferior. Entonces, ahí se abre este cuadro de trabajo o de texto donde ustedes pueden poner un título o dejarlo en blanco y aquí abajo donde dice write something aquí ustedes pueden escribir lo que ustedes gusten y después presionan publicar y eso aparece acá en el muro. Entonces, ¿qué es lo que nos gustaría ahora? Que nos puedan opinar sobre si ustedes creen que existen otros ejemplos de violencia que debamos visibilizar y que tal vez no estaban en la historia. ¿Qué agregarían ustedes? Después vamos a pensar ¿cómo lo podríamos cambiar? pero la idea es ahorita poder visibilizar qué otras acciones consideran ustedes que podrían agregarse a esa historia y que sea importante visibilizarlas. Entonces, les invito a que participen a través del espacio de Patria. De pronto, Luis, invitar a las personas a que no solo piensen como en aportes conceptuales o teóricos, sino que también pueden compartir unos ejemplos de violencia en relaciones de pareja o incluso en relaciones familiares en términos de esa convivencia pacífica que vos mencionabas que es contrario a la convivencia pacífica. ¿Verdad? Entonces, yo creo que de pronto no se imaginen un aporte muy complejo sino pueden ser ejemplos de situaciones que han escuchado o que conocen que han leído. Exacto. Lo más concreto que puedan. En realidad, esa es la idea que sea muy concreto una experiencia que hayan leído, escuchado, visto. ¿Verdad? O incluso si hubo alguna escena por ejemplo algún programa que ustedes dijeran aquello la voló, la sacó del estadio. Bueno, ¿Por qué eso las hizo sentir así? Ponerlo acá. ¿Verdad? Porque esa es la idea, poder visibilizar que existen todos esos ejemplos. Porque volvemos a lo de antes. Si no lo visibilizamos, no lo podemos modificar. Y es parte también de cómo podemos ir construyendo una cultura de convivencia. Porque ejemplos hay muchos, desde la música, el tele. Entonces, la idea es que ustedes puedan convertir y participar ahí. Igual, si tienen alguna duda con la herramienta, nos pueden indicar. Aquí nosotros podemos ver que hay gente trabajando en el muro. Sí, incluso recordarles que en el chat también les compartimos el enlace directo al Padlet, ¿verdad? Para quienes no pudieron acceder a la presentación, puedan entrar directamente a esta herramienta y compartir sus aportes. Gracias. Gracias. Luis, de pronto podemos repasar la forma en la que podemos participar. Sí, claro. Sí, para participar, nada más. Perdón, el enlace lo tienen en el chat, ¿verdad? Correct. Desde el enlace del chat o desde este botón en la presentación, van a abrir este espacio de trabajo, este modelo de Ginelli. Aquí ya tenemos un ejemplo para participar, solo presionan el símbolo de más que está en la parte inferior de la pantalla, desde el teléfono o desde la computadora. Cuando ustedes lo presionan, se convierte en un lápiz y abre este espacio de trabajo. Aquí pueden ponerle un título si quieren, pero no es obligatorio y los comentarios son anónimos, entonces no va a aparecer su nombre y aquí abajo ustedes nada más escriben el comentario y después presionan publicar. Perfecto. Muchas gracias. Muy importante, ya tenemos dos comentarios. Uno dice encontrarse en casa compartiendo con amigas o familiares y que tu pareja te pida ir a hacer una tarea que urge cuando en realidad se podía hacer en otro momento. Sigue siendo aislamiento, aislamiento, pero es alapado. Exactamente. Y es importante ahí un elemento para poder evitar la violencia es desarrollar la inteligencia emocional y aprender a manejar el conflicto. Entonces, ahí es importante darle seguimiento y decirle a la persona bueno, esto no me gustó, trajemos lo diferente la próxima vez. Un acto de violencia nunca es aislado, se sigue repitiendo, es parte del ciclo. Entonces, es importante cuando pasan estas situaciones no dejarlas pasar sino aprovecharlas para discutir y decir, bueno, esto no me pareció bien, lo podríamos haber manejado diferente. Incluso ahí, Luis, también con ese ejemplo que nos comparten como una de las partes de la pareja asume que la otra persona quiere irse, ¿verdad? También desde lo que vos mencionabas ahora, al inicio, cómo hay un empoderamiento, ¿verdad? Sobre las decisiones, el cuerpo de la otra persona que usualmente es la mujer, ¿verdad? Y que en la mayoría de los casos es la que se encuentra de ese otro lado de la acera. Entonces, yo creo que también va enfocado en el tema de la comunicación, cómo la violencia también pasa por asumir lo que la otra persona quiere, necesita, en lugar de preguntar y en lugar de establecer una decisión consensuada, ¿verdad? Exacto. Ven, ya tenemos otro aporte que dice, muchas veces también tenemos amistades o familiares, no necesariamente la pareja, que nos hace sentir mal y que nos acosan con todo tipo de comentarios que nos hacen muchas veces hacer lo que no queremos. Sí, eso es muy importante también que solamente hablar de ese tema nos pueda dar todo otro taller que tiene que ver con las dinámicas familiares, pero también es muy importante porque es un aspecto muy inherente a nosotros, ver el tema familiar. Entonces, si decimos que no a ciertas cosas aunque nos sintamos mal, vamos a quedar mal ante la familia y el peso de quedar mal, ¿verdad? Muchas veces es lo que nos mueve a aceptar ciertas conductas con las que no estamos de acuerdo. Yo creo que ahí también es importante visibilizar, Luis, que usualmente la violencia se asocia con aspectos físicos, ¿verdad? Con aquello que se ve que es posible notar un morete, un golpe, una herida, etcétera. Y que en este caso estamos hablando de otro tipo de violencia que no es tan fácil visibilizar u observar y que por eso en muchas ocasiones se pasa por alto, ¿verdad? O se normaliza. Como bien lo decías vos, hay que identificarlo para poder cambiarlo. Entonces, este comentario también nos invita a ver o a percibir estos pequeños comentarios que también pueden definirse como violencia. Exactamente. Exacto. Ir repensando que violencia como ustedes mencionaron al inicio no es solamente algo físico, sino que existen muchos tipos de violencia y también muchas formas en las que se puede prevenir. Aquí tenemos dos aportes más. Uno da un ejemplo. Dice que en Facebook vieron un video donde una mujer le quería revisar el teléfono al hombre y como él no lo desbloqueó, ella lo lanzó contra la mesa y la aventó al suelo quebrando el dispositivo. Ella pegaba gritos terriblemente. Me pareció algo sumamente alarmante. Pienso que ahí existió inseguridad de la mujer, manipulación, quizás ella tiene algún problema o algo. Sí, bueno, el ejemplo, no he visto ese video, pero el ejemplo suena como claramente un acto de violencia porque uno lo debería responder así en cualquier contexto. Cuando yo veo este tipo de videos en redes, siempre me surge la duda de cómo hacen para grabar todo también en el momento justo que pasa. Entonces, yo tiendo a ser muy crítico en el sentido de muchas veces esos videos parecen más montaje que otra cosa, pero si eso no invalida la idea que está detrás. Pero sí es importante ser críticos en cuanto a, bueno, qué es lo que está pasando y en realidad ese acto de violencia sería violencia independientemente de quién lo realiza, no se hace y punto. Pero es importante entender también ahora que menciona por ejemplo el tema de inseguridad de la mujer, manipulación, bueno, inseguridad pueden tener todas las personas. Volvemos al tema de antes de analicemos el contexto. qué está haciendo que las personas actúen de esta manera, tanto hombres como mujeres. Entonces, parte de visibilizar y el tema de cultura de paz que yo les decía es, por ejemplo, si nosotros pensamos, yo, bueno, yo soy niño de los noventas, tal vez ponga un ejemplo que no calce para todos, pero por ejemplo las novelas que veía en mi casa cuando yo estaba pequeño. Eso era un acto muy de novela, que uno crece viendo ese ejemplo y ese patrón. Entonces, uno tiende a reproducir esos patrones porque es la forma en la que me lo están diciendo así me puedo compartir yo. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos que estamos viendo de cómo reaccionar y cómo no reaccionar? Y por otro lado, ¿qué estamos aprendiendo en otros espacios para evitar esto? ¿Por qué estamos haciendo este taller en esta semana? Justamente porque es importante que exista un espacio de comunicación, de reflexión como el que estamos teniendo, de poder ver que existen otras alternativas de que existen posibilidades de crear esos otros mundos para evitar llegar a este tipo de situaciones. Independientemente si fue una mujer tirando el teléfono o un hombre, es una conducta violenta. Entonces, ¿cómo evitarla? Bueno, por un lado, viendo cuáles son esos patrones y por otro lado, ofreciendo alternativas de otros patrones posibles. Y eso solo existe si tenemos este tipo de espacios. Después, acá nos mencionan una vez escuché a un amigo diciéndole a la novia en la casa hablamos solo porque ella estaba disfrutando con sus amistades. Sí, eso es muy, pero no hace falta decir nada más. En la casa hablamos. Es como en la historia de María cuando dice, bueno, usted verá, ya hay todo un trasfondo, es una forma de manipulación emocional muy frecuente. También hablan de ejemplos en zonas rurales. Dice, cómo enfrentar la violencia económica, la niña tomando roles de adulta por cuestiones de sobrevivencia en sociedad, de eso de salir adelante, las llega a tomar decisiones, de estar con X personas que les puede ayudar, después se ven vulnerables a estas acciones de violencia. Es un comentario inclusivo en género. Totalmente, esto es un ejemplo, justamente este comentario es un ejemplo de por qué es importante analizar el contexto. No se puede decir nunca, es que ella se lo buscó o ella está haciendo las cosas, aquí están hablando por ejemplo del trasfondo que lleva a una persona a tomar esa decisión específica. Pero entonces, siempre que trabajamos el tema de violencia es importante visibilizar esto. No podemos decir que una persona por estar ahí y es parte también de la violencia patrimonial, a veces hay personas que saben que están en una relación violenta, que quieren salir pero no pueden por el tema económico. Por eso es importante que conozcamos cuáles son estas redes de apoyo estas opciones que les podemos dar a otras personas, como las redes que ofrece el INAMO para que la persona sepa que tiene alguna opción o qué puedo hacer yo si no tengo un trabajo porque resulta que mi pareja es la única persona que trabaja y que tiene la plata y la maneja y la controla y desde ahí dirige mi experiencia de vida. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en esos casos? Entonces, es muy importante este comentario para visibilizar también esas redes que tenemos que tener a mano. Acá dice, mi pareja me dice todo el tiempo que yo ando viendo hombres en la calle hasta el punto que hemos tenido problemas al respecto. Sí, eso es otro punto muy importante de pareja que en realidad es parte de la dinámica de cualquier pareja que puedan hablar con qué se sienten cómodos, con qué no se sienten cómodos o cómodas, ¿verdad? Si se sienten cómodos o cómodas diciendo que otra persona está bonita o no. Nada más diciendo que la persona está o viendo no tan disimuladamente a otras personas. Eso cada conozco parejas que eso no les afecta, conozco parejas que sí, pero lo importante es cómo lo estamos conversando. Volvemos al tema que mencionaba antes Ari de la comunicación. Si yo desde el principio de los procesos de empezar la relación, ni siquiera de novios, no dejamos claro con qué me siento cómodo o cómoda o con qué no, ¿verdad? Y empezamos a asumir ese problema de asumir es lo que lleva a generar más problemas de comunicación. Sí, de pronto cerrar esta... Ah, me parece que hay otro comentario. Sí, aquí abajo, perdón, es que voy moviendo el zoom para poder ver los comentarios. Dice, comentarios en cualquier red social hacia la persona por su forma de vestir, actuar, etc. Eso también es violencia, no sabemos detrás de una pantalla de las situaciones de los demás. La violencia digital de la que hablábamos hace un rato, ¿verdad? De pronto, hace 50 años, hablar de violencia digital era impensable. Ahora, es un tipo de violencia que no solo tenemos que conocer, sino analizar y modificar en ese sentido. Yo creo que a partir de sus aportes, a mí me gustaría como ir cerrando este espacio con una frase que escuché hace unos días y me pareció muy poderosa en ese sentido. Y decía que el amor es contrario a la violencia, ¿verdad? y que el amor no siempre es lo que nos enseñan. Entonces, me parece que este espacio también nos invita a cuestionarnos, a analizar, a reflexionar cómo estamos construyendo nuestras relaciones de pareja o nuestras relaciones con otras personas, ¿verdad? Y en función de eso, ¿qué decisiones tenemos que tomar para sentirnos en espacios seguros y libres? Me parece que esto puede englobar muchos de los ejemplos que ustedes mencionaron. Sí, perfecto. Sí, como dice Ari, justamente la idea de este espacio es ya visibilizamos, ahora sí, ¿de qué sigue? Después de ponerlos en el tapete es qué tengo que hacer yo para poderlo modificar. Y parte de esto, de cómo lo podemos modificar, es teniendo claro qué herramientas o qué recursos tenemos a la mano y que son importantes y manteniendo y tener siempre presente. Entonces, vamos a devolvernos un momentito acá a la presentación y con el botón de Home o de la casita pueden volver a la diapositiva inicial y aquí ven que a la parte de actividad dice cajita de herramientas. Entonces, aquí Ari nos va a comentar un poquito más sobre cuáles son esas herramientas que tenemos a mano para poder hacer ese cambio en la historia, esas otras historias posibles. Muy bien, muchas gracias Luis. De pronto me gustaría también hacer énfasis en lo que Luis mencionaba al inicio para las personas que se han unido un poquito después a la reunión. Esperamos que este recurso también les sea de utilidad a ustedes, ¿verdad? No solamente queríamos desarrollar un taller, sino también que ustedes se pudieran llevar herramientas de cómo trabajarlo en sus espacios comunitarios, educativos, familiares, etcétera. así que esperamos que les sea de utilidad. Y bien, cuando estábamos pensando en este segmento de la cajita de herramientas, ¿verdad? Pensamos no solo en ofrecer algo distinto a lo que ya se va a conversar mañana y el jueves y a lo que se conversó ayer de la interseccionalidad de las violencias contra las mujeres, entonces pensamos en en cómo podemos también hacer estos pequeños recordatorios que nos permiten no solo identificar, sino también tomar decisiones para poder construir relaciones más saludables. Así que le le pusimos a este segmento Yo Tengo Derecho a y vamos a ir completando algunas ideas. Muy bien, yo tengo derecho a elegir mi pareja. De pronto esto puede parecer muy obvio, pero es importante recordar que esa es nuestra elección, no debería ser la elección de nuestra familia ni de nuestras amistades. Yo Tengo Derecho a cambiar de opinión sobre un tema en específico, puede ser que en la relación de pareja yo cuando conocía a mi pareja pensaba que no sé, de pronto me sentía cómoda con tal tema. opinando de tal tema, pero puede ser que a lo largo de ese tiempo mi opinión cambió y se vale decir mira, es que ya no pienso como en ese momento, ya eso no me gusta, ya eso no quiero hacer eso, ¿verdad? Nuestra opinión no es estática, puede cambiar y se vale cambiar de opinión. Yo Tengo Derecho a elegir quiénes son mis amistades, nuevamente vamos a lo mismo con lo de la pareja, así como tenemos derecho a elegir quién es nuestra pareja, tenemos derecho a elegir quiénes son nuestros amigos, nuestras amigas y no es esa pareja quien tiene que elegir quién le cae bien y quién no le cae tan bien, ¿verdad? Como en algunas ocasiones pasa y lo vimos en la historia, de pronto si a nuestra pareja no le agrada algún amigo o alguna amiga la tendencia es a aislarse de esa persona, pero recordemos que tenemos esa opción, ese derecho a elegir quiénes son mis amistades. Este último también es bien importante, ¿verdad? Yo tengo derecho a hacer planes sola, porque recordemos que estamos hablando en su mayoría de violencia contra las mujeres o con otras personas que no sean mi pareja. socialmente se reconoce mucho cuando se hacen planes en pareja, ¿verdad? Incluso en fiestas familiares o en fiestas de amistades, si aquella persona que tiene pareja no llega con su pareja la pregunta usual es ¿y a dónde está fulanito? ¿y a dónde está menganito? ¿y se enojaron? ¿y por qué no vino? Y yo le había planeado tal cosa. Es empezar a normalizar que también tenemos derecho a hacer planes por nuestra cuenta y a sentirnos cómodos y cómodas con esas decisiones que tomamos. Nuevamente, yo tengo derecho a elegir la ropa que quiero usar, ¿verdad? A veces normalizamos pequeñas acciones como que si nuestra pareja nos dice que una blusa o que un pantalón o que una camisa no es de su agrado, de pronto la descartamos y esto no solo se presenta una vez como lo decía Luis, sino que de pronto se vuelve un patrón y la ropa que yo termino usando es la ropa que le gusta a mi pareja o que mi pareja escoge, ¿verdad? También pasa por ejemplo respecto a los colores, no sé, si de pronto el color favorito de la otra persona es el amarillo y el color que no le gusta es el negro, ¿verdad? Yo también tengo derecho a vestirme de negro aun cuando a la otra persona no le gusta el color negro, si a mí me gusta es mi elección. Yo tengo derecho a ser como soy con fortalezas y oportunidades de mejora, en la historia lo veíamos, ¿verdad? muchas veces de pronto no sé si les ha pasado que han escuchado que en relación en contextos familiares o de amistad una dice ah mira qué raro ella sí que sí que ha cambiado ella solía ser muy alegre o él ¿verdad? hablando de ambos lados ella solía ser el alma de la fiesta y cuando viene con fulanito o menganito la escuchamos como más callada como de perfil bajo ¿verdad? el derecho que tenemos de ser como somos no lo podemos pasar por alto ¿verdad? otro muy importante el derecho a ejercer mi sexualidad de forma libre y segura ¿verdad? es un espacio en el que nos podemos sentir en el que tenemos derecho a sentirnos libres y y con la seguridad de que de que de que no hay ninguna amenaza ¿verdad? en ese momento y esto también va muy relacionado con la con la de cambiar de opinión que les mencionaba al inicio decir que no quiero no me siento bien no me siento cómoda sin que la otra persona se moleste hace unos días que estaba en otro taller me comentaba una de las personas que que hay que hay que hay cierta que en ciertas ocasiones ¿verdad? hay cosas que no le cuenta a su pareja para que no se moleste entonces cuando ya nos vemos en esa situación de ocultar información porque tenemos miedo a una reacción específica a la otra persona o cuando nos vemos en la situación en la que decimos voy a decir que sí a todo aunque no quiera porque me da miedo que la otra persona se enoje hay que encender esas señales o esas alertas ¿verdad? porque en ese sentido tenemos la el derecho a decir que no cuando no queremos hacer algo ¿verdad? o a contar lo que sucedió sin miedo a que otra persona reaccione de forma violenta y bueno ya para ir cerrando también con lo que tenemos derecho a sentir seguridad tranquilidad y respeto en mi relación de pareja lo mencionábamos hace un ratito el amor es contrario a la violencia si en esa relación de pareja no nos sentimos seguros seguras tranquilos tranquilas respetados respetadas de pronto ahí no es como dice el meme también elegir mi ocupación mi carrera universitaria o mi trabajo este va muy relacionado con la ruptura de los roles tradicionales de género ¿verdad? ¿cuántas mujeres de pronto son señaladas o encuentran más barreras que los hombres al querer cursar una carrera universitaria ¿verdad? e incluso mencionando carreras universitarias muy específicas una ingeniería informática una ingeniería eléctrica carreras que o sí planes de estudio que han sido asignados socialmente para hombres o para mujeres entonces también tenemos ese derecho de elegir cuál va a ser nuestra ocupación la tercera va muy ligada también a la a la primera disfrutar de una relación de pareja sana y respetuosa esta palabra de disfrutar es bien importante ¿verdad? la relación de pareja que elijamos nos tiene que sumar a nuestras vidas no debería ser lo contrario ¿verdad? una relación que le resta que requiere un esfuerzo grandísimo de nuestra parte porque tenemos que cuidar qué hacemos qué decimos cuándo lo hacemos sino que tiene que ser un espacio que disfrutemos y que nos aporte a nuestras vidas y finalmente conversar con alguien o buscar ayuda si no me siento bien o si identifico que hay algo que no es esperable en una relación saludable también tengo derecho a buscar pues esa ayuda a fortalecer esas redes de apoyo que mencionaba Luis también en la escalera entonces con esto con estos derechos que tenemos ¿verdad? les invitamos a reflexionar a que a que también identifiquen algunos ejemplos en sus relaciones de pareja para promover convivencias no solo más saludables sino más respetuosas también y bueno estaríamos cerrando este espacio agradecerles mucho su participación sus aportes y bueno quedamos atentas atentos si hay alguna pregunta en el chat y si no pues le damos la palabra a Ivania Gracias Ari bueno recordarles que en el chat nos pueden compartir sus consultas ¿verdad? sus comentarios y si tuvieran alguna duda del tema que nos han compartido Luis y Ariana bueno nos las hagan saber creo que de momento nos están felicitando por el espacio el día de hoy sin duda de mucho valor ¿verdad? poder identificar esas manifestaciones de violencia que de pronto son tan naturales ¿verdad? las hemos visto reproducirse o hemos visto que otras personas se comportan de esta forma y nos parecen muy normal y realmente corresponden a situaciones de violencia que pueden como vimos escalar ¿verdad? y volverse en una situación más grave ¿verdad? siempre es importante poder identificarlo tanto para nosotros y nosotras mismas como para otras personas ¿verdad? y poder tender la mano en caso de ser necesario no veo ninguna pregunta de momento solo muchos mensajes de felicitación entonces nuevamente gracias a Aria Luis voy a compartirles un momento pantalla para continuar entonces con el espacio muy bien comentarles que continuamos con actividad durante esta semana por lo que si no se han inscrito les invitamos a inscribirse bien queremos hacer la entrega a Luis Alonso y Ariana de un certificado de agradecimiento por su participación en el taller Historia sin Violencia Otro Mundo es Posible firmado por nuestra vicerectora Eugenia Rodríguez Ugalde Luis y Ari de verdad muchísimas gracias por este espacio tan bonito que nos apoyaron el día de hoy muchas gracias a ustedes más bien y a todas las personas por participar justamente la idea es aportarles un poquito en granita de arena y nada más con la cajita de herramientas que nos dejó Ari al final también llevarnos la tarea de ver cómo nosotros estamos haciendo esos espacios para otras personas aplicándolo no solo nosotros mismos sino en otras personas para ir haciendo cada vez más esos mundos sin violencia entonces muchas gracias excelente gracias muy bien contarles que el día de mañana a las 5 de la tarde tendremos otro espacio llamado hablemos de violencia comprenderla para erradicarla donde vamos a conversar pues precisamente de un par de puntos que tocamos hoy también verdad de qué es violencia se limitará la violencia solo el abuso físico verdad tal que se ve a los golpes o cuáles son las manifestaciones de la violencia y cómo podemos identificarla porque para poder eliminarla necesitamos saber cómo se manifiesta entonces les invitamos muy especialmente a conectarse con nosotras el día de mañana a las 5 de la tarde en el espacio del chat les estamos compartiendo el enlace para que se puedan inscribir si aún no lo ha hecho de igual forma les queremos comentar que igualmente en el chat les compartimos un formulario de evaluación para que nos puedan contar qué les pareció el taller del día de hoy y esto nos va a permitir mejorar próximos espacios y bueno de nuestra parte muy agradecidas por su compañía y su puntualidad en la actividad del día de hoy esperamos que la hayan disfrutado y que nos puedan acompañar en próximos espacios que tengan muy bonita tarde hasta luego hasta luego gracias linda noche